Mantícora. Un agente biológico que afecta genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las nuestras morirían. Así es. El contacto con una simple espora es letal. Los NRBQ no sirven. ¿Es operativo? No sabemos. Pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso, necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Irons. El problema es que Atlas dispone de docenas de posibles puntos de producción para cuando aíslemos uno. Gideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué otras opciones tenemos? El blanco es una antigua maderería en Bulgaria. Convergeremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Kormak y su equipo. Tres minutos para el blanco. Tenía razón sobre Irons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca, ¿no? Si no fuera por usted, no sabríamos qué hacer. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Mierda, los exos fallan. Sistemas buenos, caemos. Vamos a impactar. Vamos, salte. ¡Nos vieron! ¡Rápido! ¡No deje que el tirador nos apunte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corra! ¡El exos sigue reiniciándose! ¡El helicóptero está esperando! ¡Rápido! ¡Aquí arriba! ¡Rápido! ¡Espere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El exo ya va! ¡Ocúltese! El helicóptero se va. Podemos seguir. Sincronice su visor conmigo. Muévase despacio cerca del enemigo. Que no lo oigan. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Cuidado con sus baterías! Se agotan con el movimiento. ¡Se acerca una patrulla! Encárguese del primero. ¡Aquí Víctor 7! ¡Estamos en Quebec 6! ¡Cambio! ¡Eso no tiene silenciador! Dispare solo como último recurso. Mantengamos la discreción. Kingpin, aquí Sentinel-2-1. El helicóptero se estrelló. Intentamos evadirlos. Necesitamos extracción inmediata. Negativo Sentinel-2-1. Intente reunirse en Sentinel-2-3. Recibido. ¡Demonios! Demasiada actividad. Por la derecha. Espere. Se está recargando. Cormac y Knox ya estarán en el punto de encuentro. ¡Vamos! Dos en el vehículo. Coloque una carga muda. Lo haremos discretamente. Encárguense del pasajero. ¡Demonios! 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 Cargue el camuflaje. ¡Demonios! Ahí está el convoy. Espere. Cargue el camuflaje. Se acercan cinco AST. Espere. Olvídese de resolver la situación a tiros. Póngase a cubierto. No se detenga. Ya casi llegamos. El camuflaje es inútil. Escribe el rayo. Espere a que pase la patrulla. Cuidado con el rayo. Bien, vamos. Espere, espere. Bien, ahora. Pasamos. Siga adelante. Es aquí, Cormac. Estamos acercándonos. Entendido. ¿Están bien? Necesitamos extracción. Eliminemos a varios de los hoyos. Cuando descubran los cuerpos se va a armar. Esto no ha terminado. Equípense. La misión terminó antes de empezar. No nos iremos de aquí hasta que echemos un vistazo. Aquí no hay nada, carajo. Knox, muéstreselo. Esta es mi señal. Hay patrones químicos, jefe. Montones. Tienen algo que ocultar. Perdimos la iniciativa. Deberíamos volver otro día. No hay otro día. Si esto sale mal, será responsabilidad suya. Siempre lo ha sido. Es un tipo duro, debo admitirlo. Manos a la obra. Cobertura holográfica. Apunten al edificio de enfrente. Tof, junto a la cámara. Mitchell, elija un blanco. Despejado. Este es el punto de acceso. Mitchell, ábralo. Dos en el pasillo. Acabe con ellos. Despejado. Kinkbin. Nos infiltramos en el objetivo. Y vamos a la sala de servidores. Recibido. Nos vemos perfectamente en el IDR. Sigan con el plan. Recibido. Por las escaleras. Lo tengo cubierto. Es aquí. Mitchell, vaya adelante. Da igual. Despejado. Utilice esa consola. Bien, chicos. Examinen la sala. Unidades, discos, cualquier cosa de interés. Ya saben. Kinkbin, iniciando búsqueda. Envío en breve. A la espera de recibir el paquete. Eso no, abuelo. Esos dos de ahí. Bingo, tenemos el paquete transmitiendo. Envío confirmado. Bien. Acábenlo. Va la termita. En este lugar hay algo más que armas biológicas. Esto acabará con Irons. ¿Todo correcto? Paquete recibido. Buen trabajo. Pasen al segundo objetivo. Recibido. Vamos a la planta química. Vámonos. Dos, tres. Mucho cuidado. El objetivo está lleno de enemigos. Acaban de activar una red de sensores. Nuestro camuflaje será inútil. Bien. El sigilo ya no sirve de nada. Cuidado con los sensores. Interferirán con los exos. Vamos. Vamos. Cuidado con los exos. ¡Gracias! ¡En el rincón! ¡Destrúyanlo! ¡Sensor destruido! ¡Por los lados! ¡No podemos dejar que nos inmovilicen! ¡Sensor destruido! ¡Sensor destruido!